Ferrari no ha hecho nada decente en las últimas décadas hasta el 458 Italia. Los escarabajos de Porsche solo cambian de nombre. Lamborghini hacía tractores. Vale, la envidia es muy mala, ¿verdad? Pues dejamos de soñar porque Forza Motorsports 4 nos da la oportunidad de disfrutar de los mejores coches en entornos de ensueño. Algo que hemos hecho otras veces, sí, pero no con el nivel de perfección del título de Turn 10 y Microsoft. Desde los primeros momentos del juego ya nos hacemos una idea de lo que nos espera. Todo está en su sitio, a nuestra disposición. Las secciones están bien diferenciadas y se intuye diversión cerca y lejos de la pista. El modo carrera nos acompaña en pruebas con una curva de dificultad que depende de las opciones que elijamos. En ellas nos enfrentamos a distintas categorías de vehículos, pero siempre atados al asfalto. Las máquinas pueden estar más o menos preparadas y podemos afinar dentro del presupuesto o los límites del coche. Pero solo cuando dominemos la mecánica y conozcamos los circuitos tendremos que preocuparnos de exprimirlos. En Forza Motorsport 4 no hay rallies ni carreras bajo la lluvia o la nieve, ni siquiera competimos de noche. Esto es de lo poco que se le puede criticar frente a la competencia junto a un catálogo de circuitos que solo suma 4 al juego de hace dos años. Sin embargo, esto se suple con algunas pruebas que se salen de lo normal. Circuito propio de Top Gear, un conocido programa sobre motor, nos sacará de lo habitual. Conos, pruebas de aceleración y algunos modos online, marca de la casa, ponen la nota extrema a Forza Motorsport 4. Pero no es lo habitual en un título que intenta mantener cierta clase, que llega a su máximo esplendor en el modo autovista. Un escaparate para deleitarnos con la perfección de los modelos más impresionantes. El SLS AMG posee llantas traseras de aleación ligera de 20 pulgadas y 7 radios y discos de freno cerámicos. Todo el juego está diseñado para que sus coches se luzcan al máximo. Eso sí, nos faltan los daños, accidentes espectaculares y la posibilidad de volver atrás en el tiempo. Una opción que desaparece conforme elevamos la dificultad y nos alejamos de la primera prueba. Un test de nivel obligatorio. La inteligencia artificial, cuando no tengamos amigos con los que competir, ha multiplicado su credibilidad. Podemos presionar a los pilotos, hacer que se salgan y provocar verdaderas hamiltonadas. Ver cómo hacen rectos y se comen las vallas, pero también encontrarán el mínimo hueco para ganarnos la posición. La máquina se convierte en todo un reto cuando subimos por la escala de dificultad, aunque aún queden aspectos por limar para próximas entregas de Forza. Por el camino, también se han incluido premios por conducir bien, como un guiño a otra saga excepcional, Project Cosa Racing. El tuning, tanto a nivel estético como mecánico, nos devuelve a uno de los puntos más espectaculares de Forza Motorsport. Marcas reales se mezclan con diseños que dejan volar la imaginación. Además, todo lo que toquemos se refleja en una cuidada telemetría que podemos ver en tiempo real o durante las repeticiones. Estas, además, las compartimos en Xbox Live, junto a nuestras marcas en los circuitos y un bazar lleno de diseños que comprar, vender, subastar. Se nota que Forza Motorsport 4 tiene en la red buena parte de su atractivo, ¿verdad? El multijugador, con pruebas como gato y ratón, así como 16 coches en pista, vuelve a ser una delicia. En los circuitos conocidos se han eliminado zonas que facilitaban las trampas. Y en general, todo funciona con una suavidad casi perfecta a 60 imágenes por segundo. Como se anunció hace tiempo, Forza Motorsport 4 llega con soporte para Kinect, algo opcional y casi como un experimento, pero bien implementado. El seguimiento de la cabeza es muy preciso, de forma que añade profundidad a la experiencia, pero lo más espectacular llega con tres pantallas y sus correspondientes Xbox 360. Algo que no podremos olvidar, por lo inalcanzable que es para la mayoría. También con Kinect, el título ofrece minijuegos en los que los brazos extendidos nos dejan experimentar. Una opción para enseñar a las visitas, incluso a pantalla partida, pero totalmente independiente de la verdadera experiencia de conducción que ofrece Forza Motorsport 4. Muchos consideraban Forza Motorsport 3 como el simulador definitivo de supercoches. Esta nueva entrega, que llega solo dos años después de la anterior, depura una experiencia que creíamos totalmente dominada. Así que toca volver a la autoscuela. Forza Motorsport 4 es lo que pedían los fans, más y mejor, y vuelve a ser el juego a atir en su categoría, así de claro. Todo brilla en Forza Motorsport 4, desde el modo autovista y su espectacular forma de mostrar los coches, hasta la progresión en la pista y las opciones online. Visualmente es una delicia, con una suavidad e integración perfectas con todos los circuitos. Como puntos negativos, a Forza Motorsport 4 solo se le puede criticar lo que no tiene. Las diferentes horas del día, los efectos climáticos, más circuitos y tipos de vehículos. Todo eso que parecen haber dejado para las descargas de contenidos online. ¡Suscríbete al canal!